Buenos días. Bueno, lo que hoy día nos convocan durante todo el día van a ser diversas capacitaciones que la idea es darle y entregarle a ustedes algunas herramientas que puedan ir facilitando este semestre, que como todos sabemos se ha ido o cambió radicalmente a lo que estábamos todos acostumbrados. La idea de hoy día es poder a ustedes entregarles algunas ideas de cómo evaluar presentaciones orales que comúnmente, como les decía, y probablemente ustedes realizaban de manera presencial en la sala de clases en algún momento de sus asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que hoy día queremos presentarles? Bueno, antes quisiera comentarles que yo les voy dando la palabra comúnmente, no es una presentación muy extensa, entonces la idea es que todos vayamos participando, levantando la mano. Bueno, Carolina ahí me va a ayudar con el chat, si es que aparece alguna consulta, porque yo en este momento no lo estoy viendo a todos, sino que estoy viendo la presentación que les estoy mostrando. Bueno, antes de comenzar, no sé por qué se me pasa la diapositiva de largo, pero si tenemos algún problema técnico, tenemos que migrar. De repente, yo imagino que les ha pasado que falla a WebEx, espero que no les haya pasado, pero puede que sí, entonces si se nos cae la plataforma o cualquier otra cosa, vamos a ir comentándoles cuál es nuestro plan B. Por el momento, vamos bien. ¿Qué es lo que queremos hoy día con lo que ustedes se queden? Primero, conocer elementos que ustedes deben considerar al evaluar presentaciones orales en cursos a distancia, ¿ok? Ese es como lo distintivo de esta sesión de hoy día. Y conocer algunas herramientas que permitan o faciliten las presentaciones orales de los estudiantes. Principalmente porque, por ejemplo, si ustedes tenían presentaciones grupales o tenían... ¿Cómo hacemos hoy en día si es que tienen grupos de cuatro o cinco personas y tienen todos que presentar, por ejemplo? Quizás de manera individual es un poco más fácil, pero ahí vamos a ir revisando algunas herramientas y les agradecería si ustedes tienen alguna otra experiencia respecto a esto, que nos la pudieran compartir, porque obviamente nosotros no tenemos todo el conocimiento de todas aquellas que pueden ser útiles. Bueno, en primera instancia, y abriendo ya el micrófono, como no somos tantos, no hay ningún problema, me gustaría que ustedes me comentaran qué evaluaciones realizaban con presentaciones orales en su curso, y cómo esperan ajustar esa evaluación al entorno digital que hoy en día no está... no está... como... se nos puso de manera obligada y necesaria, por supuesto, para todo el semestre al menos. Si es que alguno me pudiera comentar... Abro la palabra. Puedo levantar la manito, abrir su micrófono. Rebeca. Muchas gracias. Yo soy del Departamento de Inglés, y obviamente parte de nuestro deber es evaluar las capacidades orales de nuestros alumnos. Así que tenemos varias evaluaciones orales en grupos, y eso a base de algún tema que ellos se tienen que ir desarrollando a través de la evaluación. Eso es un ejemplo. A base de presentaciones típicas frente a la clase. Rebeca, ¿y cómo lo han pensado resolver este semestre? Como para tener antecedentes. Hice la primera evaluación ayer con mis alumnos en unas sesiones grupales, en que cada grupo llegó a una cierta hora, y yo les propuse un tema, ellos tenían el contenido antes de qué es lo que tenían que hacer, y funcionó como un roleplay, que es lo que muchas veces hacemos en la sala de clase de todos los países. modos. Así que, y eso estaba evaluando acá desde el compu, de acuerdo a los criterios de una rúbrica, y funcionó bastante bien, no pesada en todo. Rebeca, entiendo que ese roleplaying, ¿no estaban todos los estudiantes presentes? ¿Estaban solamente el grupo que estaba...? En este caso, sí. En la sala de clase presencial, lo hacemos todos presentes, pero con las dificultades de tecnología que pueden ocurrir, opté por hacerlo en grupos más pequeños nomás, pidiendo que llegaran a la sala principal a cierta hora, y después enviándoles a la sala de la evaluación. Perfecto. Muchas gracias, Rebeca. Vi que Nicole también levantó su mano. Nicole, si nos puedes compartir también qué era lo que estabas haciendo, y ahora cómo lo has repensado para este contexto. Otro tema. Uno de mis cursos de taller de negocios y emprendimiento, donde en general los trabajos yo hago que los alumnos presenten cada hito dentro del desarrollo del proyecto semestral. Y por lo tanto es complejo, porque en el fondo a veces son presentaciones de 10, 15 minutos, presentaciones grupales, que ahora no está esa posibilidad. Entonces, lo que he hecho es, bueno, darle un poquito más a que envíen el PowerPoint antes, y en la sesión de clases presentan algunos grupos eventualmente. O sea, no me estoy poniendo la presión de que tengan que presentar todos. Sí, por ejemplo, de hecho la semana pasada presentaron, era muy breve lo que tenían que presentar porque eran solamente algunas ideas a trabajar, y por lo tanto se esperaba que la presentación durara tres minutos, y como no eran tantos grupos, tenía un colchoncito como para, por si se atrasaban. Y lo que hicimos fue al, como les pedimos las presentaciones el día anterior, entonces el ayudante cargó todas las presentaciones y fuimos llamando por grupo, y ellos fueron, el ayudante iba pasando las láminas y así íbamos avanzando los grupos, y de hecho lo hicimos todos y funcionó bien. Perfecto. Ahora, el otro grupo, yo coordino el curso de comunicación tres, que es presentaciones efectivas. Y esas son buenas presentaciones orales, entonces ahí efectivamente tenemos un desafío importante en ese curso, y lo que hemos organizado en conjunto con los profesores que lo dictan, es que los estudiantes, ellos envían sus videos de las presentaciones previamente, o sea, en el fondo el deadline de envío de esa presentación, tienen que enviar el video, es el día de la presentación, y ese día en la clase se presentan algunos, y se les da feedback a algunos. Hay cosas que el feedback quede claro para todos, y los que no alcanzaron a presentarse, les envía después feedback de forma separada. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Perfecto. Nicole, una pregunta respecto a ese feedback, que igual lo vamos a conversar un poquito más adelante. El feedback es, ¿cómo evalúan ustedes, por medio de alguna rúbrica, alguna pauta de cotejos, cuál es el...? En el caso de taller de presentaciones efectivas, yo les enseño un modelo de presentaciones que habla de la estrategia, la estructura y el rol del presentador. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se enseña en cada uno de los hitos, se va evaluando. Ahora, todavía estamos, vamos pasando esos tres pilares en el transcurso del semestre, por lo tanto, la rúbrica se enfoca más en uno que en otro, en la medida que van pasando las presentaciones, se les dice estructura y presentación, por lo tanto, se va evaluando cada estructura. Y en términos de los otros cursos, donde no es de presentación, sino que son los cursos de negocio, yo pongo una nota que le llamo nota de contenido, que en el fondo que tenga la materia y bien cubierta, con apropiedad, y otra de presentación, que es la presentación en sí, que en el fondo esté bien hecha, que en el fondo hayan presentado adecuadamente. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. Bueno, ya con estas dos experiencias ya tenemos algunas ideas respecto a las necesidades, o bueno, si las necesidades que se pueden estar presentando hoy en día en el semestre, ante las evaluaciones que ya comenzaron en algunos casos, o también se van a venir más adelante. A partir de eso, lo primero, lo primero que, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ante esto, obviamente, no es por partir por la herramienta, sino partir por la pregunta de qué es lo que quiero evaluar. Entonces, ahí, lo primero, bueno, en realidad la mayoría de ustedes probablemente ya lo tenga definido, pero voy a hacer este repaso como mínimo, como para que nos vayamos haciendo algunas ideas de cuáles son los dispositivos que nos permiten evaluar esas cosas. Ustedes ya mencionaron algunos, la verdad no son muy variados, lo que nos distinguen son las instrucciones, más que la estrategia particularmente, o el dispositivo. Entonces, por ejemplo, si quiero evaluar la explicación de una idea, las conclusiones de una discusión grupal, o el posicionamiento sobre un tema, podemos pedirle a los estudiantes que envíen cápsulas breves, por ejemplo, como recién nos comentaba Nicole, que les piden como algunas ideas de tres minutos, entonces, en general, esas pueden ser unas cápsulas breves. Dependiendo, por supuesto, también del nivel de análisis que ustedes le van a pedir a los estudiantes, es también la extensión de ese material. Otro, por ejemplo, también nos comentaba la profesora Rebeca, respecto, por ejemplo, al role play. En ese caso, hay muchas, o sea, lo que quiero evaluar está asociado a la resolución de problemas, lo que quiero saber si es que están comprendiendo algunos contenidos teóricos, si es que están logrando analizar, por ejemplo, algunos conceptos, o algún texto. Bien, ya voy, Pedro. En tercer lugar, voy a terminar esto y te doy inmediatamente la palabra. En tercer lugar, por ejemplo, está la comprensión de lo revisado en clases, las relaciones que establezcan con experiencia, lectura, otra asignatura, y incluso recuerdo también la asignatura de Pedro, que es quien está levantando la mano, que él evalúa, yo no sé si aún lo hace todavía, la participación en clases, discusiones grupales. Entonces, por ejemplo, eso se da en la presencialidad. Por ejemplo, si ahora yo quisiera evaluar y evaluarlo a ustedes, podría evaluarlo respecto a la participación que ustedes están teniendo dentro de la sala de clases. Y el asesoramiento, en el caso que también nos comentaba Nicole, el asesoramiento realizado a una organización, nos pueden servir las presentaciones individuales o grupales, respecto a ese trabajo que se ha hecho durante todo el semestre. O durante el obito, en el caso de la experiencia de ABM, o de aprendizaje, como de, o sea, las actividades que están relacionadas a la organización. Pedro, tengo la palabra. ¿Estás silenciado? ¿A qué te refieres con roleplaying? Porque el concepto que conocía de roleplaying era que hacíamos que, tomaran roles, hablaran, o sea, asumirán ese rol, y como que congelamos la escena, analizamos cómo se daba, o sea, si lo estaban haciendo bien o no. Entonces, en resolución de problema, contenidos teóricos, ¿cómo se hace? Sí, o sea, exactamente lo mismo en cuanto a formato. Lo que pasa, por ejemplo, en la resolución de problema, es que uno ponga alguna situación en donde ellos tengan que actuar como si estuvieran en una situación real, en donde ellos sí tienen que solucionar un problema, entonces es como si le pusieras un caso, pero ellos lo tienen que vivir en ese sentido. Entonces, pero que ellos mismos sean parte de ese caso. Al menos la experiencia en donde yo he participado es que es, no sé, en casos que tengan que ver como con, bueno, quizás recursos humanos, por ejemplo, si tengo que pedir a alguien, entregarles un caso a los chicos y ellos incluso que lo lleven a cabo a partir también de las indicaciones, de los elementos teóricos que se han revisado en la clase, y cómo lo resuelven también, pues cuáles son las estrategias que utilizan y cuáles son los elementos también dentro del contenido que se estaba tratando, que ellos consideran o no en ese espacio de roleplay. Entonces, en el caso tú le das como el contexto nomás, no le das como toda la información del caso. No, no toda la información del caso. Y ellos se tienen que poner a actuar, porque nunca se me había ocurrido hacer esto para evaluar resolución de problemas, por ejemplo, porque nunca se me había ocurrido. ¿Sí? Claro. Sí, ahí aportar también un tema que, por ejemplo, nosotros también lo que hemos hecho es a partir del trabajo con dilemas éticos, por ejemplo, que se ha trabajado la metodología también del roleplaying. Entonces, ahí lo que se trabaja es que hay una base mínima del caso que se le envía anteriormente a los estudiantes, pero sí lo que se trabaja son descripciones de ciertos roles clave de participantes o actores claves en ese caso. O sea, en el caso, por ejemplo, de dilemas éticos, dependiendo de cuál sea, no sé, puede ser el rol de, no sé, servicio de impuestos internos, el Estado, la banca, ¿sí? Y se describe un poco ese rol, por ejemplo, para darle cierto contexto al estudiante respecto de posicionarse respecto a ese rol, y ahí analizando la problemática, por ejemplo, que presenta el dilema ético, por ejemplo. Está en silencio, Pedro. Pero, ya, pero en ese caso, más que uno hacerlo, modelar el rol, lo que hace es analizar después de cómo es que se resuelve el problema, cuáles son los criterios, si se ocuparon, y cuál es la relación que tienen con los contenidos. Exacto. Siempre me pasan los trabajos de MBA, por ejemplo, que describen la teoría y después deciden sin ocupar la teoría. Como que son muy invitadas a la práctica, entonces no ocupan la teoría. Bueno, claro, por eso nosotros lo proponemos como una actividad que puede servir para la resolución de problemas y además como para ir aplicando contenidos teóricos. Dando, entregando un contexto mínimo para que ellos puedan decir, bueno, el problema o el conflicto o el elemento crítico está acá y de eso nos tomamos y lo... lo solucionamos, buscamos alternativas a partir de lo revisado en clase, a partir de las habilidades que ellos también tengan y a partir también de la instrucción que se les dé, que eso es lo importante. Sí, ahí el juego a roles, por ejemplo, es relevante, o al menos nosotros en el trabajo con dilemas éticos hemos visto que funciona bien porque un elemento importante es que los estudiantes logren posicionarse, logren acercarse a ese rol que se está describiendo en el dilema, por ejemplo, porque los dilemas tienen esa particularidad que están asociados a la disciplina, entonces, quien está en esa situación como de resolver un cierto conflicto ético está en un rol disciplinar, un rol que posiblemente puedan estar ellos en el futuro como profesionales, entonces, por ejemplo, desde ahí es relevante que ellos logren identificarse con ese rol, y por eso es que este ejercicio de role-playing de que analicen y accionen a partir de un determinado rol es valioso, para acercarlos a esa dinámica que es lo que se espera que hagan, que no es como solamente desde el sentido común, sino que pensándose como profesional de la disciplina, bueno, ¿cómo analizo esto? Y ahí entonces hacer uso de toda la conceptualización, los marcos teóricos que han ido revisando para poder hacer ese análisis. ¿Sí? ¿Más claro? Perfecto. Bueno, entonces a partir de la pregunta de qué quiero evaluar, voy definiendo también cuál es el dispositivo, cuál es la forma en donde yo, o el tipo de evaluación que me permite evaluar aquello que quiero poner, aquello que me permite por medio de la presentación oral poner en evidencia. Y en este caso, por ejemplo, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer considerando ya qué es lo que quiero evaluar, ¿cómo ajusto mis evaluaciones que hasta ahora hoy en día tenía definida de manera presencial a un entorno digital? Para esto hay que considerar dos cosas. Uno, ¿cuáles son las instrucciones y orientaciones sobre la evaluación considerando elementos técnicos? Que antes probablemente no los teníamos tan considerados. Elementos técnicos, bueno, voy a definirlos inmediatamente, pero técnicos me refiero como el formato, cuál es la, en dónde deben subir el video, cuánto debe durar, elementos que quizás antes ni siquiera los habíamos considerado, porque por ejemplo, antes era una presentación de 20 minutos, 20 minutos es una presentación online, es como, ¿me permite dar cuenta de los aprendizajes que están teniendo los estudiantes bajo este formato? Entonces, son preguntas que unos, bueno, se tienen que ir haciendo a lo largo del semestre, pero como ir ajustando esas herramientas, o sea, esos elementos, teniéndolos muy, muy presentes. Y, bueno, las herramientas que deben o pueden usar los estudiantes que hoy en día hemos tenido que aprender en dos tiempos, así, muy rápidamente. Ya, en las instrucciones, ¿qué tenemos que considerar hoy en día? Uno, el contenido, o sea, cuáles son las cosas de mi asignatura que tienen que ir incluidas en esta evaluación. Segundo, el formato, y en el formato me refiero, por ejemplo, a un formato MP4, que es el más común. Bueno, hoy en día ustedes están compartiendo sus clases en WebEx, también puede ser un link, lo podrían subir a YouTube. Entonces, esas instrucciones tienen que ser muy claras, porque si no, puede no verse aquello que están enviando los estudiantes, o puede que la misma, su computador o la misma herramienta no permita subir algunos tipos de archivos u otros. Entonces, el formato, ah, perdón. ¿Pero decías algo? ¿Podría ponerle la presentación? Es para después, es para la carta. Sí, les comparto la presentación, ningún problema. El tema, lo otro es la duración, que era lo que les decía, si la duración, por ejemplo, que yo tenía de manera presencial me es útil hoy en día de manera digital. ¿Vale la pena una presentación de 20 minutos? ¿O la puedo acotar a 10 minutos? ¿En dónde podría yo acompañarlo de otro dispositivo que me permitan también dar cuenta de ese aprendizaje? Otro, la plataforma donde se carga la envía, no sé si hay que subirla a YouTube, si hay que enviarla, si hay que enviarla a algún correo electrónico, a quienes estén usando Canvas, si hay que subirla a Canvas, etc. O compartir un link, o compartir un video. El modo de evaluación, por eso les preguntaba hace un rato, ¿cómo lo están evaluando? ¿Por medio de qué criterio? ¿Rúbricas? ¿Pautas de cotejo? ¿Presencia y ausencia? ¿Logrado o no logrado? Y otros elementos que, por ejemplo, si es que tienen que usar material de apoyo, algunas formalidades que no sé cuándo se tienen que entregar, en qué fecha, etc. ¿Estéreos éticos? Y diversas cosas que a lo mejor para ustedes son importantes en la medida de que van diseñando sus evaluaciones. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo de instrucciones que yo lo intenté colorear con los mismos colores que estaba acá, pero bueno, no sé si puedan ser tan evidente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de instrucciones que hacíamos o hacemos en el curso de taller de integración profesional, en donde llevamos tiempo utilizando una evaluación breve, o sea, una evaluación de un video breve para que los estudiantes resuelvan un par de preguntas que están asociadas a esa asignatura. Entonces, aquí hay un ejemplo de instrucciones donde dice, en este curso, la primera tarea online consiste en grabar un video de forma individual exponiendo una reflexión sobre un contenido específico, en comillas, porque obviamente saqué de qué se trataba el contenido porque no tenía mucha relevancia, y aquí se planteaban dos preguntas. Entonces, si se fijan, acá ya se está pidiendo de qué es lo que se tiene que hablar, cuál es el contenido que los estudiantes tienen que considerar. Luego, las plataformas de grabación pueden ser variadas, pero recomendamos el uso de las cámaras de tu computador celular en formato MP4, y aquí está el tema del formato. Te entregamos algunas recomendaciones para una buena grabación por medio del siguiente video. Acá hay algunas recomendaciones que les va a servir a los estudiantes un video que teníamos hecho en el CER sobre cómo utilizar el celular, cómo, no sé, cómo grabarse si de la cintura hacia arriba, si de la rodilla hacia arriba, etc. Patricio, tiene una pregunta. Sí, quizá me estoy adelantando un poco a tu presentación, pero el tema que, yo soy profesor de inglés, y ciertas evaluaciones son grabadas, o en este caso, que ellos pueden hacer en grabaciones y puedes publicarlas. Pero el tema es que nosotros puntualmente en el ramo de inglés siempre evaluamos el hecho de hablar en una situación real, y eso nos exige tener, por ejemplo, la situación del roleplay que sea en el momento. No grabada, porque eso puede indicar que el alumno pueda tener una especie de pauta memorizada, y la inmediatez del idioma nos requiere una evaluación en el momento, no una grabación. Entonces, no sé si me estoy adelantando a lo que tú vas a hablar más adelante, pero, por ejemplo, la grabación sí me serviría, pero no me serviría para evaluar ese aspecto de inmediatez. En otra, cuando vimos el tema de la evaluación, un tema era la evaluación formativa, y se me ocurre a mí que este video podría ser evaluación formativa, o sea, que ellos preparen un diálogo entre dos, lo graban, no sé cómo, o solo, digamos, y entonces ahí usted le puede dar otra alimentación para que después en el contexto real, con conversación con usted, sea como más, puede ser la pronunciación, puede ser la fluidez, puede ser, no sé cuáles son los criterios que usted usa. Esa es mi idea, no más. Muchas gracias, Pedro, igual es una buena idea. Ahora, ojo, yo lo que me estoy enfocando es un ejemplo de instrucciones, que obviamente que va cambiando dependiendo del tipo de evaluación que ustedes ocupen. En el caso, por ejemplo, si fuera un roleplay, las instrucciones son distintas, cómo se van a preparar, no sé, si es que tiene que haber, movimentar alguna vestimenta, algún, no sé, algún ambiente, un contexto en particular, o sea, lo que yo voy a es que, sí o sí, en este contexto digital, las instrucciones deben considerar elementos tecnológicos que hasta hace un tiempo no los teníamos en consideración. Me voy a adelantar también, Patricio, por ejemplo, para las presentaciones orales, nosotros recomendamos, por ejemplo, usar Skype. Permite que hayan varios conectados y que se puedan ir cambiando de rol. Mismo WebEx permite esto. Por ejemplo, ahora yo estoy con el rol de presentadora, Carolina está con el rol de host, y nosotros podríamos perfectamente grabar esto como si fuera un roleplay. Entonces, podríamos interactuar. Hangouts me permite hacer lo mismo, de Gmail. Entonces, en ese sentido, hay herramientas que lo permiten. Pero, ojo, las instrucciones van cambiando. Entonces, a lo que voy es como las instrucciones son conéctese en esta sala de clase, las condiciones son de 10 minutos, vamos a hablar de 10 minutos, de un tema específico, prepare esto, prepare esto. Entonces, lo que estoy dividiendo yo en la capacitación es en dos. Uno, qué cosas no podemos olvidar respecto a las instrucciones hoy en día en el contexto digital, y el segundo elemento que es cómo evaluamos particularmente. Y las herramientas que pueden usar en relación a los tipos de evaluación que yo me voy planteando. Entonces, esto es un ejemplo como, claro, de formato grabado. El formato en vivo tiene otras instrucciones, pero, insisto, hay algunos elementos que no se nos pueden escapar. Bueno, aquí queda el ejemplo. Los videos deben subirse a YouTube y esto responde más bien a la plataforma donde se carga, donde se envía, o donde en el futuro tenga que conectarse. Cómo se va a evaluar por medio de la rúbrica de evaluación y cuándo, cuándo, los plazos de cuándo se debe cargar. El 8 de junio, 23 y, bueno, aquí dice, el video debe apegarse a los criterios que se establecen en la rúbrica de evaluación, que se encuentra en la funda y que fue revisada en nuestra clase online del 11 de mayo. Entonces, en fondo, como, como en síntesis. Hay que tener en consideración varios elementos que antes no teníamos en consideración y hay que ser súper clara en esas instrucciones, como en el paso a paso. ¿Verdad? Porque hay cosas que podrían ser muy obvias cuando uno está en lo presencial, pero que en lo online no lo son. Y sobre todo pensando en los estudiantes de primer año que están aprendiendo a funcionar en la universidad de una forma online que incluso ni siquiera tampoco nosotros lo teníamos. ahí sumar como respecto a la duda que tenía Patricio, que por ejemplo cuando tenemos formatos que son sincrónicos, o sea, que tiene que ser como en vivo, digamos, la interacción entre los estudiantes, ahí en términos de instrucción un elemento que es clave es orientarlo respecto a las condiciones de ese espacio sincrónico. Porque hay cosas que los estudiantes no se les ocurra muchas veces que tienen que prever para poder rendir en buenas condiciones la evaluación, ¿sí? Entonces, entregarles indicaciones respecto de que, no sé, tienen que informar a su familia, por ejemplo, que van a tener una evaluación, que esa evaluación les exige estar conectados permanentemente durante, no sé, una hora, que se pongan de acuerdo con su familia, por ejemplo, en el uso de computador para esa hora en específico, como todo ese tipo de temas, por ejemplo, hay que anticipar a los estudiantes y es importante armar una especie como de protocolo, ¿sí? Como de que se cercioren de todos estos elementos porque así se asegura que puedan participar de manera adecuada, por ejemplo, de la evaluación que van a tener de forma sincrónica, ¿sí? Eso es uno de los elementos y lo otro que imagino que ahí Cata lo va a ver después tiene que ver ya más bien con ver cuáles son las herramientas o, claro, las herramientas digitales particularmente que pueden servir para realizar esas evaluaciones que son sincrónicas. Bueno, justamente ahora es donde quería entrar en eso respecto a las herramientas. Les mencionaba de que para cambiar nuestras evaluaciones de un entorno presencial a uno digital tenemos que tener en consideración las instrucciones que cambian, obviamente, no necesariamente no en relación al contenido sino en relación a los elementos técnicos y en segundo lugar cuáles son las herramientas que nos van a permitir cambiar nuestras modalidades en el entorno digital. Entonces aquí hay algunas ideas, no son las únicas y agradecería si es que alguno de ustedes tiene otra experiencia y otro y otro a lo mejor otra herramienta que nos pueda servir como para como para ir dando ideas sobre esto. Entonces tenemos aquí la cápsula a ver cuáles las formas tienen disponibles los estudiantes de parte de la facultad para grabar. Meet sí está disponible hasta el 30 de septiembre Pedro. Como para está en el chat está disponible Meet para ellos Skype es abierto tienen que tener la cuenta Skype no más Hangouts es para grupos más pequeños que permite hasta 25 participantes por lo tanto también podrían hacer esas experiencias y se puede grabar en Skype se puede grabar en Meet se puede grabar. Sí, se puede grabar e incluso pueden bajar el MP4. O sea, pueden bajar el video y queda como en un MP4 para que lo tengan en consideración. Entonces, como les decía y habíamos hablado hace un rato de algunos tipos de evaluación en relación a cuáles son los objetivos de mi evaluación que herramientas digitales me sirven. Por ejemplo, si es una cápsula más bien breve pueden grabarse desde su misma cámara de celular o la cámara del computador y también el PowerPoint no sé si ustedes manejan esa herramienta el mismo PowerPoint de Office tiene la opción de grabar el audio. Entonces, ellos pueden ir grabando no sé, ir pasando diapositiva por diapositiva e ir grabando un audio que acompañe esa diapositiva. Si es que el interés de ustedes es sobre, por ejemplo, que ellos expliquen una idea o, no sé, listen algunas conclusiones, se posicionan respecto a un tema, entonces puede que eso no necesiten ustedes evaluar cómo se están expresando y es suficiente para eso. Dentro de los últimos, los materiales que quedan disponibles en esta presentación hay videos en donde les ayudan a los estudiantes a usar estas herramientas que ahí tomé prestadas algunos videos que han hecho del CEA Medicina que se han enfocado mucho en estas herramientas entonces para que queden disponibles para ustedes para que las miren y las compartan también con sus estudiantes y que les van a solicitar que utilicen esas plataformas. En el caso del roleplaying en vivo en grabado como recién les decía WebEx lo permite siempre y cuando estén ustedes como host porque los estudiantes no tienen cuenta WebEx entonces si ustedes están presentes pueden entregar el rol de presentador los estudiantes pueden presentar ellos tienen la posibilidad en estos botoncitos de abajo que ellos podrían presentar entonces se les abre la posibilidad de poner un PowerPoint o de hablar obviamente si todos estamos silenciados y le toca a cuatro personas hablar también podrían hacerlo y también la posibilidad de grabar eso entonces queda como queda como disponible Hangouts como les decía ellos podrían ustedes como se dividen en grupo y ellos les entregan el link de ese grupo y ustedes pueden ir paseándose a lo mejor en algunas discusiones grupales que ellos estén haciendo etc. Meet está disponible para las instituciones educativas de manera gratuita hasta el 30 de septiembre entonces ellos y ustedes también pueden utilizarlo como herramienta Meet es distinto a Hangouts permite hasta 250 participantes al mismo tiempo esa es la diferencia y además permite grabar y permite esto de levantar la mano y otras funciones que Hangouts no sirve porque Hangouts está pensado más bien para reuniones pequeñas la participación en clases yo no sé Pedro si es que lo estás utilizando aún porque te mencionaba a ti como ejemplo de eso que tú evaluabas la participación de tus estudiantes ahí WebEx WebEx me da la opción de cuando está la grabación de sus clases no sé si se han fijado está la opción de ver quiénes han hablado en el chat quiénes estuvieron en la clase qué es un modo de tomar asistencia pero hoy en día no estamos tomando asistencia pero sí son herramientas que me permitirían por ejemplo ver quiénes participaron más quiénes participaron menos si es que creen que eso también puede ser importante hoy en día y presentaciones individuales y grupales que en algunos casos muchos de ustedes estaban sí Pedro ¿quieres agregar algo al respecto? No, quería comentar que yo más que la cantidad de participación es como la calidad estoy evaluando desarrollo y competencia entonces eso me ha sido re difícil bueno yo tengo el privilegio de tener cursos pequeños porque estoy en el full time 12 alumnos 15 alumnos en ese caso como ir evaluando durante me ha sido re difícil y sería como necesario revisar la grabación de nuevo pero otra cosa que yo hago con los alumnos de primer año es preguntarles a ellos cuál es el puntaje que le pondrían a su compañero claro y lo hago porque como es una competencia transversal que estamos intentando desarrollar entonces yo en cierto momento digo a ver ya lo que dijo su compañero es 1, 2, 3 qué nivel es y por qué entonces ahí ellos lo analizan y se desarrolla un meta una habilidad ¿cómo es? meta cognitiva ¿no? un proceso meta cognitivo de análisis como para complementar por lo que me preguntaba sí eso puede decir muchas gracias ahí puede haber co-evaluación ahí también los ayudantes y que participan de sus clases y tienen esa posibilidad también podrían aprovechar ese rol como en algunos casos nos comentaba Nicole que ellos están evaluando o se están haciendo al menos cargo de eso o el tema de revisar nuevamente la grabación o sea revisarlo nuevamente teniendo más o menos claro cuándo fueron los momentos de participación eso yo creo que es interesante a lo mejor poder tenerlo claro y lo otro que me ha pasado es que se repite esta dinámica de que hay muchos que participan mucho y otros que no participan nada entonces de pronto como que ir identificándolos de clase a clase los que no piden la palabra y entonces a ver no te he escuchado qué opinas tú da cualquier idea como que están como entonces eso también es un tema en la participación como identificarles que no porque las primeras veces me decían que yo era súper injusto porque no les daba la palabra a personas que no hablaban ahora lo hago así como cuéntanos qué piensas tú de esto o qué piensas de lo que hemos hablado no preguntas específicas porque eso es súper atemorizante para los estudiantes ahí se da una dinámica reinteresante porque tienen ideas tienen una opinión pero no se atreven a esto si hay una mala levantada Luis Hola mira respecto a lo que decía Pedro yo por lo menos lo que hago porque los de full time que son algunos de cursos más chicos no hablan literalmente no hablan entonces yo me recorro la lista uno por uno 15 más menos es súper fácil entonces todos se hablan y como habla el otro nadie se siente presionado me entienden entonces me los recorro a todos bueno y respecto a las presentaciones orales yo por lo menos lo hago hacer un trabajo y vamos a ver cómo resulta porque igual hicimos un ensayo pero resulta en definitiva para el examen en el fondo porque yo voy a tratar de cómo replicar lo más posible lo que se hace en la presencial pero bueno con la posibilidad que tiene esta plataforma web que es súper interactiva yo creo que ahí por lo menos lo que a mí respecta no era el mayor problema lo que sí si yo estoy de líder ellos pueden compartir contenido ahí me queda una duda hay que hacer algo especial en Webex te refieres a Webex ¿cierto? en participantes hay una opción arriba que dice anyone can share en nuestro caso hoy día la tenemos desactivada pero ustedes cuando son host aparece un check o quizás ustedes lo desactivaron y no aparece el check entonces en anyone can share significa que cualquier participante dentro de la plataforma podría presentar contenido podría compartir contenido ¿cualquiera puede compartir eso y darle un ticket o no ticket? no o sea en el caso por ejemplo cuando quieres que presenten puede darle el ticket entonces es como activarlo ¿y ahí lo hago para que ellos puedan cualquiera compartir? exacto y en inglés anyone can share ¿no? ok en general o sea por ejemplo nosotros las tenemos desactivadas hoy día pero por en general por temas de seguridad pero pero en el caso cuando toquen las presentaciones son grupos pequeños y les toque presentar está esa posibilidad de que ellos puedan compartir si tienen alguna presentación o también está la opción de como host que en el caso por ejemplo que ahora caro quien está como host y me da la opción de presentadora entonces yo aquí tengo la posibilidad de presentar y ver quién está levantando la mano y ver la participación en el chat que es distinto a quien yo comparta algo y no sepa quién está hablando no probablemente no sepa quién está hablando en el chat no sepa quién está levantando la mano ¿ya? entonces también está la posibilidad de que ustedes como host entreguen el rol de presentadores a sus estudiantes y eso se hace simplemente como haciendo clic en la lista de participantes con el botón derecho y ahí pones asignar rol y aparecería en el caso de ustedes ahora no lo pueden ver porque no son host pero los que cuando son host ustedes pueden ver eso y cambiar ese rol ¿cuántos retos más o menos promedio debería durar una presentación aceptable oral por online más o menos cuando sugieren? y ahí volvemos a la pregunta inicial que es lo que quiero evaluar la evaluación implica como o sea implica el desarrollo de un trabajo semestral obviamente es muy distinto así es que implica explicar qué es lo que entendí en un texto entonces eso está muy determinado por eso y también mucho por las habilidades del orador o del presentador entonces yo podría darle cinco minutos a lo mejor para no sé como les decía la cara yo actualmente estoy haciendo un doctorado y en el doctorado existe esto de presentar la tesis en tres minutos yo jamás me ofrecería ni participaría en eso pero probablemente hay estudiantes que sí lo hacen entonces sí podríamos pensar que hay dispositivos o tipos de evaluaciones que me permitirían hacer eso pero no el objetivo entonces no el objetivo a lo mejor mío de que en tres minutos presenten un trabajo que hicieron todo el semestre para mí el objetivo es que presenten un trabajo y cómo fue el análisis cómo fue el desarrollo cómo fue el proceso entonces eso implica una presentación más larga vale eso entonces bueno aquí tenemos algunas herramientas yo no sé si alguno de ustedes ha ocupado alguna otra herramienta tiene en mente otro formato Nicole no entendí tu pregunta ¿alguna sugerencia para pasar videos? ¿a qué te refieres? hay algunas algunas presentaciones o sea clases que yo hago y también presentaciones que le pido a los estudiantes donde ellos tienen que mostrar un video que realizan y no sé si es un tema solamente de ancho banda o tiene que ver también con las plataformas porque se quedan pegados o sea si uno está haciendo la presentación y pone el video ahí como que tiende a quedarse muy pegado no sé si hay alguna de estas aplicaciones que tú conozcas o que alguien conozca que lo haga un poquito más liviano no sé si hay alguna sugerencia al respecto una presentación con un video dentro de la misma presentación en Webex no funciona nada bien y eso para hacerte súper sincera existe bueno en este momento no no lo puedo mostrar pero cuando uno pone compartir contenido está la opción a ver si es que me aparece si optimizar para texto de imágenes aparece y después aparece en la segunda opción optimizar para video entonces cuando yo quiero mostrar un video lo puedo poner así como compartir un video y optimizarlo para video ¿cuál era esa perdona? es que no sé si ahora tienen ustedes activado a ver voy a voy a compartir me estoy saliendo de la presentación pero si es que le interesa lo puedo hacer rápidamente voy a compartir mi pantalla My Meeting Window les voy a mostrar aquí si se fijan en compartir está optimizar para texto de imágenes y optimizar para video entonces cuando uno optimiza debería verse y escucharse mejor ¿lo ven? ¿sí? ya si se ve perfecto entonces eso es lo que nosotros por ejemplo hemos recomendado a los profesores que son que no sean la profesora de Zumba o quienes tienen que hacer presentaciones insisto no es muy buena función tampoco pero debería escucharse mejor obviamente que cuando lo que nosotros incluso le estamos recomendando a los profesores es que manden los videos antes para ver como aquí dice ah mira aquí el profesor Gustavo Zurita está sugiriendo una página donde al subir un link del video de YouTube pueden hacer andar el video ustedes de manera sincronizada sin que salga por el WebEx profesor Gustavo si nos puede comentar cómo es que funciona porque ahí no entiendo respecto a lo sin que salga por el WebEx Catalina sí por supuesto hola colegas si me das la pasada para que te comparta lo puedo explicar visualmente no parte ningún problema Caro tú le puedes yo voy a dejar de compartir tú le puedes dar de presentador un segundo al profesor Zurita para que les presente esa herramienta a los profesores muchas gracias yo le doy ahora el rol al profesor de presentador gracias es una solución muy simple dentro de las qué sé yo servicios o aplicaciones gratis que hay por ahí en internet es una página web en la que la tengo ahí enfrente en donde no tienen que incluso necesariamente crear ustedes una cuenta simplemente colocar la dirección que les envía Watchtogether crear tu sala y ese link que se ha generado ahí arriba podemos probar déjenme ver dónde está aquí el chat se los pueden ver ustedes para que entren y vean cómo esto funciona ese video que están viendo ahí como de demo ahora ustedes lo pueden ver sincronizadamente sin usar WebEx pero nosotros no queremos ver solamente ese video ¿cierto? queremos ver algún video que ahora estoy rápidamente eligiendo por ejemplo espero que esté en YouTube no estaba preparado no está en YouTube en un segundo busco alguno de FEM de YouTube que es lo que los alumnos sabían ¿no? subirían algún video de sus presentaciones yo tendría que haber tenido apagado mi micrófono ya entonces en esta página web que ustedes están viendo ahí delante en la parte superior hay una parte donde pueden subir el link de YouTube por lo tanto aparece ahí cargado entonces ya veo que abajo están entrando ustedes a ese link tienen solamente que pedirles a sus estudiantes que entran a la página lo importante es que todos entren a la página porque si entra alguien tardíamente al parecer el video se vuelve a reiniciar entonces ahora voy a mostrar el video de la FEM mismo profesor en ese caso tendría nuestro micrófono ¿no? correcto al menos el presentador o sea yo para que no se me escuche a mí y se genere eso sí ¿alguna pregunta? yo puedo detenerlo pausarlo adelantarlo donde yo quiera de hecho todos tienen el control como remoto de esto ¿cuál es el link que tienes que pasarle a los estudiantes para que ellos no lo pongan? cuando tú hagas el video arriba en la página como lo acabo otra vez de hacer se genera un link distinto de esta página web de Watch Together ese que está ahí arriba el que estoy copiando ahora ese es el que tienes que compartir ahora estamos escuchando el video porque nos lo está retransmitiendo a través de Webex ¿no es cierto? entonces yo debería de apagar mi micrófono para que todos los demás escuchen el video sin problema ¿una duda? ¿pregunta? Gustavo eso queda ahí permanentemente o sea lo tienes como un file en esta cuenta en Watch Together lo he probado creándome cuenta lo he utilizado directamente sin crear cuenta otra vez voy a mostrarles voy a iniciar la página ahí está es Watch Together creo creo que tú puedes grabar como una especie de repositorio los links de videos que tengas si creas una sala yo directamente lo he hecho o sea si te creas una cuenta dentro de esta página pero yo directamente he ido a crear tu sala lo que sí me he dado cuenta cuando yo puedo cargar varios videos que quiero mostrar ahí abajo entonces luego simplemente los voy eligiendo puedes parar el video por favor aquí puedo elegir algún video de algún curso lo pongo arriba como ves ese video aparece ahí abajito además del video como que sale de la propia página ahí está el video abajo si quiero otro video voy a elegir cualquier otro ahí está ahora que sería un segundo video voy otra vez a la página Watch Together voy arriba como ves estoy cargando ¿cierto? entonces ahí aparece el otro pero me imagino que cuando tú creas una cuenta tienes la lista fíjense que ahora en este segundo video yo no tengo a nadie porque lo que tengo que hacer es compartir el link que se ha generado por haber cargado ese nuevo video que les acabo de compartir entonces cuando ustedes hacen clic en ese nuevo link van a empezar a sincronizarse conmigo para poder ver este video ahí veo ya que ha hecho un clic y así sucesivamente hay que esperar que todos entren y una vez que todos entren hay que elegir el video que yo quiero que se comparta y pues eso es lo que van a ver todos los demás ¿no? yo he hecho presentaciones utilizando esta página web de parte si he pedido he recibido presentaciones de mis estudiantes con esta página web me ha funcionado bastante bien ahora tú tienes que subir los links los estudiantes no pueden porque claro los estudiantes pueden también hacerlo esto es colaborativo o sea una vez que todos estén dentro cualquiera puede subir un video cualquiera puede echarantar el video pero en este caso he preferido que ellos me manden el link del video de YouTube que es lo único que necesito y yo mismo lo he ido subiendo a la página web toda vez que ya empezaba la presentación de uno de los grupos bueno y entiendo que cada uno puede hacerse su cuenta entonces en el caso de que los estudiantes tengan una presentación y quieran mostrar un video ellos perfectamente también podrían utilizar esta herramienta podría ser pero ahí la verdad es que bueno ahí darías el rol a cada grupo para que él mismo comparta qué sé yo en realidad en mi modalidad yo les he pedido el link del YouTube de video de presentaciones de ellos y yo he sido el que ha como moderado las presentaciones también es una buena idea dependiendo cuántos grupos sean o cuántas presentaciones haya claro claro Gustavo yo acabo de poner un link de YouTube ahí no aparece en tu pantalla porque no he entrado si me das el link de arriba ah ya o sea cada uno tiene que poner el link de su para compartir ya entonces yo podría ver tu video entonces le pido al estudiante que lo ponga en el chat y todos hacemos click y entramos y o que lo venga a ti y tú lo pones en el chat para que ellos lo vean también ya increíble muchas gracias no hay que muy buena herramienta voy a volver a hacer el cambio Cata para dejar presentadora ya estoy listo listo si tenemos que ir terminando porque ya estamos más o menos a la hora bueno solo agregar cómo evaluar en este contexto y por eso también en un comienzo preguntaba cómo estaban o cómo sí cómo estaban evaluando particularmente Patricio tiene una pregunta yo me interrumpo constantemente ¿se permite compartir tu explorador con un video de YouTube y tú mantener el control? sí también también solamente que la calidad del video es lo que nos sirve es que no es tan bueno ahora insito pruébelo con este cambio con este cambio que les decía como optimizar para al optimizar video claro yo creo que es una buena opción Pata yo había comentado otras preguntadas antes de otras plataformas que hayamos usado yo hace años usaba Novio y Brainshark ahí puse los nombres Novio yo la la vi yo creo que hasta el año pasado en Brainshark la verdad es que hace yo creo que como tres años que no la no la no la he vuelto a revisar así que no sé cómo está pero esa de hecho con Novio yo la esa la hacía para que los estudiantes mandaran sus presentaciones antes tanto con imagen así como el PowerPoint con la imagen así como estamos viendo ahora digamos bueno se puede ser una buena opción pero es importante que aunar el formato entonces por ejemplo ahí hay que averiguarlo bien pero Novio y Brainshark permite bajarlo en MP4 por ejemplo y como utilizar ese ya genial bueno esos son elementos que hay que tener en consideración los estudiantes podrían elegir cualquier plataforma pero el formato en que ustedes les piden es la clave o sea si va a ser un link de YouTube tienen que decir tienen que subirlo a YouTube son tales condiciones tales maneras o en MP4 tienen que enviarlo a tal correo o subirlo a Canva o subirlo a UnDrive y compartírmelo o sea es importantísimo definir el formato y el espacio y la plataforma donde eso se publica no olvidar y esto está ya todos ustedes lo conocen de cómo estamos evaluando esto ya la mayoría me imagino que tiene rúbricas o al menos algunos elementos mínimos como para poder ir evaluando esto las presentaciones orales nosotros lo único que agregaríamos acá tener en consideración son estos elementos más técnicos que son súper importantes para acceder a los videos y para también poder corroborar que se está dando cuenta de que queremos que se dé cuenta entonces nosotros aquí lo que recomendamos por ejemplo es que en una pauta de cotejos se consideren los elementos más formales que tienen que ver con el tiempo de duración con el audio si se escucha bien mal el material de apoyo que utilizan la calidad de la grabación las formalidades que se entregó a tiempo en qué formato etcétera entonces tener como una presente ausente logrado o no logrado en los elementos que son nuevos por llamarlo así y una rúbrica que contempla el contenido el análisis que era un poco también lo que nos comentaba en un comienzo que estaba evaluando cómo cómo está entendiendo el contenido cómo lo están analizando cómo es la presentación las relaciones que establece las conclusiones etcétera que para eso sí recomendamos construir rúbricas de evaluación porque también dan cuenta de cómo el desarrollo de las competencias que van teniendo los estudiantes a lo largo del semestre y aquí se ve pérdico pero se las puedo compartir este es el ejemplo que nosotros utilizamos en el taller de integración profesional en donde los criterios definimos por ejemplo la presentación oral o el análisis de contenido y vamos definiendo según su nivel de complejidad cómo los estudiantes van demostrando la competencia en cada uno de estos criterios con puntajes definidos etcétera para eso también quien los puede ayudar son los materiales del CEA que tenemos las rúbricas en los distintos niveles y en las distintas competencias que como que se pretenden desarrollar dentro de las carreras de pregrado principalmente entonces eso se los voy a poner como material dentro del PowerPoint está de competencias genéricas pero hay uno que determina los niveles según ciclo pero es como para tener en consideración esos elementos por último los recursos que es de los que les estaba hablando que son del CEA Medicina algunas recomendaciones de audio imagen en un video educativo principios de aprendizaje multimedia que tiene que ver con el uso de imágenes y texto en un mismo espacio cómo grabar un video bueno grabar un video educativo como puede ser grabar cualquier video con Meet grabar usando PowerPoint en Windows y en Mac nosotros también además tenemos una guía de uso de Google Meet algunos tips que también aquí les puse el link donde ustedes pueden encontrarlo para que vayan directamente y puedan compartírselo tanto a sus estudiantes como a utilizarlo para ustedes tanto los videos como los textos y los tips bueno eso no sé si es que hay alguna duda alguna sugerencia y me gustaría si es que también alguien tiene alguna otra idea respecto a alguna herramienta que hayan usado o que pretenden usar y que hayan mirado pero por el momento por mi parte ya está todo dicho comentario pregunta tengo un colega que usa OBS que hay como tiene el nombre Open Broadcast Studio ¿tú lo has usado? ¿lo conoces? no yo no es que ese te da como pero a mí no me ha resultado muy bien pero te da la posibilidad como de ¿cómo se llama? de poner la página de la manera que tú quieras e ir cambiándolo entonces puedes cambiar para clases asincrónicas es bastante más como profesional ¿que puedes cambiar de pantalla dices tú? puedes como diseñar escenas distintas ¿verdad? tú al medio tú a un lado tú al otro lado entonces puedes jugar claro y el ¿cómo se llama? incluso después puedes grabar el audio sobre lo que tú hiciste tiene como varias es bastante profesional entonces tiene como millones de pero con unos tutoriales uno puede partir haciendo algo bueno ahí se me había se me había olvidado comentar algo el tema de la edición dependiendo depende mucho también si lo van a hacer sincrónico o asincrónico si lo hacen asincrónico le vamos a pedir lo dejo como pregunta no lo dejo resuelto le vamos a pedir que lo editen por ejemplo de que vayan incluyendo algunas imágenes video y eso implica tarea de edición necesitamos que nuestros estudiantes tengan esa competencia o no entonces lo digo como para cuando se plantean las evaluaciones que a lo mejor el nivel de complejidad no sea tal que implique habilidades que en el fondo no necesariamente queremos evaluar o que sean que salgan también de la competencia de los chiquillos e incluso de las condiciones técnicas que ellos tienen o sea nosotros estamos apostando que todos tienen un computador que tiene office y un office actualizado y la capacidad de descargar otras herramientas entonces también hay que estar súper al tanto de qué posibilidad ellos tienen para poder grabar video o entrar sincrónicamente sabemos que muchos han tenido problemas de conexión entonces es la posibilidad de tener un plan A y un plan B algunos sincrónicos los que pueden si hay alguno que se cae que pueda mandar un video con qué condiciones entonces hay que pensar mucho en estas condiciones nuevas que tenemos todos probar yo creo que la idea que dijo Pedro al principio va a ser pilotaje creo que es una muy buena idea probar en versión grabada primero y después en versión sincrónica para ver cómo a los estudiantes también les va resultando sus computadores su internet y el uso de las herramientas que también están aprendiendo quizás son más rápidos que nosotros pero están aprendiendo para Catalina para la otra Catalina ustedes en el C han diseñado alguna encuesta así como para que nosotros chequemos esto antes de o sea al principio de la clase por ejemplo y cuál es la conexión de internet que tienen cómo le funciona si lo hacen por celular si lo hacen por no sé qué si tienen el office si tienen no sé qué son múltiples cómo se llama son múltiples cosas y yo lo hice para posgrado y claro después me di cuenta que me faltaron hacer preguntas ahora en posgrado tiene más era posgrado ejecutivo entonces tenían más herramientas pero pero ustedes tienen algunas herramientas podrían enseñar no no así como lista ahora no no es como que tengamos así un listado de cosas como que chequear ahora podríamos trabajar en ello como completar o si si nos compartes por ejemplo lo que tú ya hiciste podríamos completar eso mismo con algunos elementos que pudieran estar faltando eso podríamos hacer ahí nos ponemos de acuerdo y sobre todo si es que quieren hacer como instancias sincrónicas asincrónicas nos permite lo permite para tenerlo para que para que todos ustedes lo tengan disponible para sus estudiantes lo podríamos compartir así que acabo de compartir en el chat el link de la encuesta para que antes de que salgan de la capacitación si les podemos pedir por favor que puedan responder la encuesta porque para nosotros es muy importante conocer su opinión y así ir mejorando la oferta de capacitaciones que podamos ir haciendo viendo que cosas más se tienen que ir considerando entonces se los acabo de dejar disponible para que ustedes lo puedan responder por favor Bueno, lo que decía la Caro para cerrar vamos a tener disponible la grabación pero voy a enviarles inmediatamente la presentación voy a agregar los links que mandó el profesor Gustavo y las sugerencias también que nos dio la profesora Nicole sobre algunas plataformas que pueden ser útiles que yo las desconocía pero quizás es bueno empezar a navegar por ellas para facilitar también la tarea Voy a dejar de grabar en este momento Cata ¿sí? 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 ¿sí?